Pero queremos repasar con especialistas sobre este tema porque también surgió respecto del tema de la reforma laboral. Sabemos que hay dirigentes de la CGT y otros dirigentes sindicales que también se han reunido, por ejemplo, con Rodríguez Larreta, la propia CGT presidida por el Tordal, se reunió con Rodríguez Larreta y hubo alguna reunión también con Patricia Bullrich y otros dirigentes. Y ahí es como que se habló de una reforma laboral, supuesta la reforma laboral, pero moderada, si es necesaria. Bueno, queremos hablar con un especialista para saber si la reforma laboral que no precarice a los trabajadores, si se puede hablar de cosas que se puedan reformar sin perjudicar a la gente. Y tenemos en línea entonces a un querido amigo, como en este caso es Gerardo Juara, que es abogado, por supuesto, y secretario de Ambiente del Sindicato de Trabajadores del Medio Ambiente y lo tenemos en línea, no andemos más con malta. Gerardo, ¿cómo estás? Luis Lauqué, ¿qué decís? Hola Luis, muchas gracias por llamarme, saludos a vos, al equipo, a la audiencia. Dale, un gusto escucharte, un gusto escucharte y verte acá en la pantalla de comedios que te estoy viendo, con una foto que te pusimos donde tenés una prominente barba que te queda muy bien. Primero no me gustaba mucho cómo te quedaba, pero te queda muy bien. Muchas gracias Luis, muchas gracias. Trato de mejorar para hacerte sentir cómodo cuando me estoy gustando. Todo ese esfuerzo lo hacés por mí, te agradezco mucho, estoy casi al borde de la emoción, te digo. Luis, pensar que nos conocimos hace 20 años en razón de Bullrich, y 20 años después volvemos a hablar de Bullrich. ¿Viste? ¿Sabés que lo pensé? Lo pensé ayer cuando te llamé y lo pensé... ¿Te parece? Bulnaremos un poquito el temario que igual va a ser el eje del tema de la reforma laboral. Pero ¿te parece que Bullrich, esta Patricia Bullrich, es una candidata diferente a lo que fue cuando le tocó ser ministra del Trabajo de la Alianza? ¿Y si está acertado o está exagerando para después ser moderada? ¿Cómo la ves a Patricia? Mirá, yo creo que están exagerando todos. Ah, bien. Creo que están exagerando todos. Pero esto ocurre siempre cuando hay una interna. Todos intentan tensar para captar lo que le quedó en los márgenes de los votantes indecisos. Ajá. Si después va a modificar, la verdad que no lo sé. Porque cuando hablas de reforma laboral, ¿qué es la reforma laboral, Luis? No, no, ya lo sé. Por eso yo trato de ser lo más amplio posible, en el sentido de... Si a mí me convence que reformar es para bien, ¿por qué no voy a aceptarlo? Yo qué sé. Está bien. No sé. Vamos a plantearlo de otro lado. Dale. Es como si dijera, vamos a buscar medicamentos. ¿Medicamentos para qué? Ah, caramba, no sé. Ah, no, lógico, claro. Yo pertenezco a un gremio que se encarga de la gestión de los residuos de una tercera parte de los habitantes de la Argentina. Capital Federal y Área Metropolitana. El 30% de los residuos, 35% del PBI de la Argentina. Sí. 1.800 trabajadores. Formalizados. En la capital solamente hay 6.000 cooperativistas haciendo recuperación. Mirá, mirá. No tengo forma de incorporarlos porque no tienen patrón, no tienen nada. Y como no tengo forma de incorporarlos, no tienen seguridad social. También. Es una desgracia. Entonces, yo ahí sí necesito una norma que diga, esta gente es trabajadora. Ahora, hay otra pregunta. ¿Esa gente quiere pertenecer a mi sindicato? Esa es más difícil, ¿no? O no. Bueno, los movimientos... Está sintiendo menemismo mediante una tercera generación que no conoce lo que es la forma de empleo que conocimos nosotros y nuestros padres. Lunes a viernes, sábado a mediodía, dos aguinaldos, vacaciones en la costa. Sí, te entiendo. Cambiaron las condiciones laborales, cambió la sociedad, cambió el mundo. ¿Por qué no o no adaptarse a esa manera? Pero, pará, te pregunto también. Si te vas a adaptar para dejar a todo el mundo, para dejar un vacío simplemente porque cambiaron la regla de juego, no me parece, qué sé yo. No, al contrario. Lo que tengo que plantear no es reforma sí o reforma no, sino qué resultados quiero obtener que sean posibles en cuatro o en ocho años. A ver. Te lo planteé desde otro punto de vista. No, dale. Tenemos un aumento de la pobreza progresivo y constante, gobierne quien gobierne. Los índices aumentan. Sí. Y mirás a los países de alrededores, ellos hicieron algo distinto y la pobreza bajó. Brasil y Bolivia con gobiernos de centro izquierda, Chile y Uruguay con gobiernos de centro izquierda, derecha, la pobreza bajó. ¿En cuánto tiempo? Miramos y comparamos. Si tratamos de copiáramos un modelo u otro, ¿cuánto tardaríamos en bajar la pobreza? ¿Y por qué te hablo de bajar la pobreza? Porque en una sociedad tan agrietada como la Argentina, uno de los pocos puntos en común que tienen todos los candidatos y partidos políticos es el compromiso de combatir la pobreza. Ahora, la pobreza se combate generando empleo de calidad e inversiones y procesos productivos altamente eficientes. Bien, bien, bien. Cualquier estudio serio para bajar la pobreza de esa manera, no con planes sociales, se habla de procesos de 20 a 30 años. Sí, sí, claro. Bueno, pero, ya sé, pero la coyuntura y la inmediatez de los problemas que tiene la Argentina son acuciantes. Es decir, insisto con una cosa, a ver, vos me planteabas el tema del gremio, del gremio de trabajadores de medio ambiente, a GOEP. Ahora, digo, ¿me banco de conseguir trabajo y dar trabajo y modificar un sistema que permita dar un beneficio social a los trabajadores y que no sea tan exigente con eso? Ahora, hay dos cosas que me suenan mucho. Uno, el perjuicio del sector económico y político que por un lado dice, estos sindicalistas lo único que hacen es robar y tenemos que sacar la reforma laboral. Y por otro lado, los sindicalistas que también dicen, no nos vamos a dejar robar, ni nos van a perjudicar. No hay que sacar la reforma laboral. Hay que sacar ese escollo del medio y hablar en serio, ¿o no? Estoy totalmente de acuerdo. Y vuelvo a mi caso. ¿Yo puedo solucionarlo con una reforma laboral? La verdad que no. Ya lo intentamos. Intentamos a favor y intentamos en contra. Desregulamos en los 90. Y también pusimos una ley de empleo que pone multas si están en negro. Ni una ni la otra cosa generó. Ni una generó empleo, ni la otra generó registración. Yo voy a mi sector. ¿Por qué tenemos cartoneros en la ciudad? Tenemos cartoneros porque alguien produce artículos de consumo y no se hace cargo de las consecuencias, de los residuos. No hay una ley de envases en la Argentina. No hay una ley de responsabilidad extendida del productor. Y esas son dos reformas legales. No son laborales, pero son dos reformas legales que generarían trabajo. Hoy, la gestión de los residuos contaminantes, peligrosos, nocivos para la salud, o la hacen los cartoneros o la hace el presupuesto público. Pero no la hace quien contamina. No se la estamos cobrando. Ajá, está bien. Entonces, los 6.000 cartoneros de la ciudad deberían ser empleados de la ciudad, no cartoneros, porque hacen una función de servicio público. Y lo que juntan, los envases que están juntando, son los envases que producen las multinacionales, que no están pagando por la basura que generan. Entonces, discutamos reformas, claro que sí, discutamos todo el proceso productivo. Veamos dónde hay fallas. Pero no, lo que vos discutís es otras formas, pero no necesariamente, o no necesariamente, no, una reforma, ¿para qué una reforma laboral? Pero si yo tengo un 35% de población en México, la reforma ya la hicieron. Bien, correcto, 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 correcto. Pero aparte, esa reforma que hicieron en estos 20 años, un 35% de la población en México, no mejoró la productividad de la economía argentina. La economía argentina no creció. ¿Te animás a darme, con los pies en la tierra, ejemplos concretos de qué, hacia dónde puede ir la transformación del mercado laboral, digamos, y sus leyes? Entonces, con brevedad y sapiencia, ¿hacia dónde va? Porque, está bien, no la reformamos, no hacemos la reforma laboral, ¿pero qué? No, es que sí, probablemente tengas que hacer algunas reformas. Quizás tengas que tener algunas reformas temporales para permitir empleabilidad inmediata. Necesitas mejorar la capacidad de tu inspección laboral. Bien. Luis. ¿Qué más? Cruzando la General Paz, está lleno de talleres textiles. Vos venís con el auto y los ves. Sí. ¿El poder de policía de los ministerios de trabajo no lo ven? Bueno, la verdad que la inspección siempre fue muy mala, pero tampoco tienen personal, tampoco tienen... Bueno, no sé, o no le dieron bolilla, nunca el tema, ¿no? Y cada tanto haces una moratoria. Necesitas una revisión y un... ¿Cómo se soluciona eso? Con compromisos de las partes. ¿Cuánto hace que la CGT y la UIA no se juntan en serio a discutir cómo mejorar los niveles de registración laboral? ¿Qué es lo último que han discutido? Bueno, pero esperá, vamos a eso, porque lo llevo al... Voy a decir la discusión de las partes. Y no voy a hacer una discusión, no voy a generar una actitud corporativa de defensa del sindicalismo, porque el sindicalismo también en su momento la CGT se vio desbordada por el tema de que era representante de los trabajadores con aportes. Y después se encontraron con la CTA y con otros grupos y demás que le dijeron, pero si acá hay un montón de gente en negro, ahí se dieron cuenta, es decir, fue un llamado de atención. Ahora, viendo la realidad de los empresarios argentinos que no le bajan los productos a Alberto Fernández porque no tiene paciencia política, no tiene capacidad política, no bajan ni un precio. ¿Esos empresarios se van a sentar a discutir la reforma en serio que no signifique la precarización total de la... mayor precarización total de la gente? ¿Me seguís? Yo te sigo. Ahora, te tengo que contestar con brutalidad. La capacidad de negociación está dada por el daño que el otro me pueda causar o el beneficio que pueda obtener por llegar a un acuerdo. Si no tenemos en claro eso, no tenemos en claro nada. Lamentablemente, las organizaciones sindicales en los últimos tiempos creen que un boxeador se reconoce por el pantaloncito corto y los guantes. Y un boxeador se reconoce por la pegada. Un sindicato se reconoce también por su pegada, no por su discurso. ¿Qué defectos tiene o qué culpa le echarías al sindicalismo en general respecto a este tema? Yo tengo una imagen muy clara. Cuando perdimos el atril... Claro, ¿no? En ese acto perdimos la voz. O sea, a la CGT le afanan un atril... Y a partir de ese momento creo que perdimos la voz. Desde ese momento la CGT no ha tenido una voz única y convocante en estos casi siete años. ¿Es un tema de unidad también o es un tema de... Sí, ¿cómo se llamaría? Un tema de unidad porque en realidad los dos piensan lo mismo o no piensan. Los dos sectores no piensan lo mismo, ¿no? Yo creo que estamos todos desorientados porque vos me decías, bueno, los trabajadores en negro. Pero los trabajadores en negro no sé si quieren estar en la CGT. Hoy no sé si la CGT tiene para los movimientos sociales el valor mítico que tiene para los trabajadores formales. Y muy seriamente quizás estemos hablando de dos culturas laborales distintas. Correcto, 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 correcto. Ahora, voy al otro tema. Sin que eso implique que no haya falta sindicatos, ¿no? Porque enseguida en la otra discusión te vienen los otros a decir... ¿Y para qué querés sindicatos? Sí, para que vos me hagas conmigo ni siquiera me pagues el aguinaldo. Digamos, el sindicato tiene que existir, ¿o no? El sindicato tiene que existir. Las distintas formas de organización sindical tienen que existir. Vos habrás visto que en los últimos tiempos, mientras estás sintiendo que por debajo tenés poca fuerza, por arriba empiezan a darse organizaciones de sindicatos, digo, la Cateda, la CECIRA, que empiezan a discutir de modo más programático y más de largo plazo cuestiones del desarrollo económico argentino. Hay un movimiento subterráneo muy interesante, muy inteligente, en una época de cambios muy difíciles. Ahora, si los queremos ver con los... Y acá tenemos un problema, esto te decía, perdimos la voz cuando perdimos el ATAI. por qué ese discurso ya no representa lo que pasa en la calle, o no representa todo lo que pasa en la calle. Tenés otras formas de trabajo, otros intereses de los trabajadores, otra forma de organizarse de algunos sectores de trabajadores. Y si no tendemos un puente con esas formas y las reconocemos, creo que vamos a tener un movimiento sindical dividido. Vos me decías el sindicalismo. El sindicalismo depende del proletariado. Sin embargo, lo que hay hoy en el mundo también, aparte del proletariado cada vez más débil y con menor voz, existe el precariado, la clase social de los precarios. Y la calle en la Argentina la han ganado los precarios. Sí, 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 claro. Y el discurso que convocan la calle es el de los precarios, no es el de los trabajadores sin empleo, porque ya no se ven así. ¿Esto se va a agudizar? ¿Esto va a ser o se va a resolver con un próximo gobierno o con el tiempo? Yo creo que se va a agudizar. Mirá, yo estoy participando la semana que viene en una conferencia de Naciones Unidas en París sobre la prohibición del plástico de un solo uso, viendo los aspectos, en qué medida afecta al trabajo. Y va una delegación de la Confederación Sindical Internacional en representación de los trabajadores químicos, plásticos, industriales. Y va, por otro lado, una representación de los movimientos sociales y de los cartoneros a nivel global, reconociéndose a sí mismos como trabajadores distintos a nosotros. No, más bien, más bien. Sí, entiendo el sentido. Bueno, Gerardo, te agradezco muchísimo porque lo que quedan, no son, quedan dudas, pero quedan dudas que son temas que después de este diálogo tienen que tratar de entenderse, de medirse. Hay mucho para pensar y reformar y hacer, ¿no? Hay un catedrático inglés, Luis, que se llama Guy Standing, que viene escribiendo. Es el autor de la idea de la renta básica universal. Así que es un catedrático reconocido. Después, él junto con la idea básica, la renta básica universal, plantea la existencia de esta nueva clase social, el precariado, y la necesidad de reconocerle derechos al precariado. Claro. Como si fueran algo distinto al precariado. Y lo que planteé, imprécitamente, es que el precariado tiende a desaparecer. Está bien, está bien. Esto lo comento como comentario bibliográfico, pero digo, es debate académico basado en datos. Gerardo, te agradezco muchísimo la participación en el programa. A vos, Luis, por acordarte de mi barba. Pero totalmente, y de vos, me acuerdo más de tu jerarquía como persona. Te mando un abrazo, Luis, a tu disposición siempre. Gracias por todo. Gerardo Juara, abogado y secretario de Ambiente del Sindicato de Trabajadores del Medio Ambiente. Estuvo en Trabajadores y Empresarios.